Que ya está cerca, el del 10 de julio, que es el curso de verano vespertino para aquella gente que tiene más de 14 años. ¿Qué van a hacer? Clases de manualidades, también de batería, de guitarra eléctrica, guitarra acústica y una nueva modalidad, danza contemporánea con ballet. Y es dirigido no nada más a los que tienen más de 14 años que crean que son jovencitas y adolescentes, no, esto es para señoras. Pero viene el curso de verano que es el Club de la Pequeña Lulú y Toby, que este se va a dar del 17 de julio al 22. Empezamos con la Casa de la Cultura, la siguiente semana se van los niños que quieran conocer la ecología y el compromiso con los animales al zoológico. La tercera semana pasan a la biblioteca y la cuarta pasan a la unidad deportiva, así que van a tener de todo un poco por cuatro semanas.